Bienvenidos a Euroacelera. Bienvenidos a Euroacelera. Euroacelera es un proyecto de cooperación que tiene como objetivo la creación de un campus emprendedor transfronterizo en la Euroace. Pero, ¿qué es la Euroace? Es una euroregión, una agrupación integrada por Alentejo y Centro de Portugal y la Comunidad Autónoma de Extremadura en España. El proyecto Euroacelera está formado por 14 entidades con la coordinación de Extremadura Avante. Los socios son 9 entidades españolas y 5 de Portugal. Por la parte extremeña participan Extremadura Avante, Fundecid, PCTex, Dirección General de Empresa y Competitividad, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, Dirección General de Formación Profesional y Universidad de la Junta de Extremadura, así como la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios y las Empresas, Inversiones Sunhunter y Conector IDE. Por la parte portuguesa, el consorcio cuenta con la Asociación Nacional de Jóvenes Emprendedores, el Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Porta Alegre, el Instituto Pedro Núñez y la Universidad de Ébora. Con Euroacelera queremos desarrollar y fomentar la cultura del emprendimiento entre jóvenes universitarios de último grado, estudiantes de ciclos superiores de formación profesional y egresados, prestando además especial atención a la brecha de género en el emprendimiento joven. Este proyecto es una clara apuesta por convertir el espacio Euroace en un polo de retención, desarrollo y atracción de talento joven, ofreciendo una oportunidad para que los jóvenes con ideas de negocio innovadoras o tecnológicas puedan encontrar opciones para el desarrollo de sus proyectos en un ambiente propicio para ello. Para conseguir este objetivo, trabajaremos en actividades que se presentan como un proceso evolutivo para el desarrollo del talento, y van desde acciones para la detección de necesidades y la definición de un marco metodológico, acciones para la identificación de ideas de negocio promovidas por jóvenes en el territorio, dotación de las herramientas necesarias, capacitación de las personas participantes y conexión internacional. El proyecto Euroacelera está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg VA de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020. Interreg VA de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020.